¡Muy buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Hoy vengo a traeros el pedido del catálogo número 10, si no recuerdo mal, de Oriflén. Tengo la caja aquí y hoy sí que sí vamos a tener unboxing. Así que si queréis abrir la cajita que la tengo por aquí totalmente cerrada conmigo, seguid viendo este vídeo. Como os decía, tengo la caja por aquí, ¿vale? Totalmente cerrada, como podéis ver. Y vamos a abrirla, a ver si puedo. Vamos a ver qué tal el aspecto cuando la abrimos completamente, si no viene todo hecho un estropicio. Vale, sería tal que así, la vista general. Voy a sacar la factura y albarán y os cuento. Como siempre, los productitos sin bolsa, sueltos por la caja, en fin. Eso es una cosita que para mi gusto debería mejorar Oriflén y tener más cuidadito a la hora de embalar los pedidos. Lo siento, pero es mi opinión y es lo que considero. Pues nada, esa es la vista general de la caja. Y ahora vamos a pasar directamente a enseñaros producto por producto. Cojo por aquí la máscara de pestañas doble efecto de The One en el envase original, no en el envase, perdón, nuevo. Que es así en negro con las letras plateadas, ya lo sabéis. Esta máscara es una de mis favoritas. Y estaba, si no recuerdo mal, a 10 euros. Como siempre, abajo tendréis enlace directo por si queréis ir directamente a mi tienda de belleza online y coger algún productito que os llegará directamente a casa. O bien porque os apetezca echar un ojo, a ver qué tal, o lo que vosotros queráis. O echar un ojo para pedírselo a vuestra distribuidora de confianza. Ya, lo que vosotros queráis. Por otro lado, tenemos aquí un esfoliante corporal de mermelada. Este es el de mermelada de frutas, de frutos rojos. Este yo ya lo he utilizado y si sois asiduas a mi vídeo de productos terminados, os recomiendo que no os perdáis el próximo, ¿vale? Porque, bueno, pues va a haber cositas. Ya os estoy haciendo un poquito de spoiler. Pero, bueno, no pasa nada. Me guardo la opinión para ese vídeo. Y, nada, en este caso creo que estaba 6,99. De todas formas, abajo lo dejo. Tenemos un guante esfoliante por aquí. Yo no soy asidua a este tipo de productos para esfoliar la piel, pero hay mucha gente que sí. Y comentadme abajo en comentarios, válgame la redundancia, si vosotros utilizáis este tipo de productos para esfoliaros la piel. Más cositas. Tengo, no uno, sino tres botes de esta cremita para pies, que es la de talones agrietados de la línea Fit Up Advanced. Y va súper bien. Hay gente que incluso la utiliza en las manos, ¿vale? Ya os digo, lo he dicho en algún que otro vídeo, si no recuerdo mal, que con el tema este de los geles hidroalcohólicos y de utilizar tanto alcohol en las manos y eso, pues hay gente que a lo mejor es alérgica y se le ponen las manos en carne viva como poco, ¿vale? Y la utiliza porque como lleva un 10% de urea, pues funciona estupendamente, hidrata genial, repara la piel. Así que nada, pues un producto muy top, que de verdad si tenéis este tipo de problemas os va a funcionar genial. Ya os digo que es para la misma persona los tres botes y es que si no quiere quedarse sin ellos. Bueno, estaba súper bien de precio, la verdad, y pues aprovecho. Tenemos un serum de la línea Antiedad de Optimals. Este concretamente es el nuevo, el que viene ya reformulado con un packaging distinto, con ácido hialurónico, minerales, azúcares, aminoácidos, etc. Vitamina C, en fin, todas esas cosas. Tiene el envase de cristal, ya lo habéis visto porque os lo he enseñado en otros vídeos. Así que estupendamente, salía, si no recuerdo mal, a 10 euros. Y finalizamos el pedido con este producto de aquí, ¿vale? Que es la línea para bebés o la línea para niños recién nacidos de 0, no sé si es de 0 a 3, 4 años, creo recordar. Aunque, bueno, esto lo podemos utilizar cuando nos dé la gana, básicamente. Aquí pone que es para 0 meses, ¿vale? Es un producto pediátrico, está testado y recomendado bajo pediatría, bajo recomendaciones de pediatría. Este es el shampoo y gel de baño, dos en uno. Y como veis, el botecito es bastante apañado. Contiene 200 mililitros y estaba a 11,95, creo recordar, o cosas así. Así que, bueno, pues estos productos sí que es cierto que nunca los he traído por aquí, pero lo he cogido, pues ya os lo enseño. Vale, tenemos, ya os digo, contiene un 95% de ingredientes de origen natural y está, ya os digo, pues está testeado bajo recomendaciones de pediatría, etc. Aquí nos pone shampoo y gel corporal, aplicar sobre la piel y el cabello húmedo, enjabonar y aclarar. Evitar la zona del contorno de los ojos, está permitido su uso en niños menores de 6 años. O sea que hasta esa edad, aproximadamente, podemos utilizar este producto. Supongo que ya más adelante no, porque al ser un producto tan suave, tan respetuoso, pues quizás a niños mayores de la edad recomendada, que nos dice el envase o que nos dice Oriflén, posiblemente pues no le haga el mismo efecto. Así que, bueno, pues nada, aquí está. Y ya os enseño el catálogo en cuestión en el que estamos ya actualmente, porque el catálogo 10 ya está finiquitado. Me perdonáis, pero he tenido que retrasar un poquito el hacer el pedido por temas de agotado y esas cosas, y no he podido traeros este vídeo antes, pero como siempre, yo siempre os lo grabo para que, bueno, pues si necesitáis saber cualquier producto o verlo, en fin. Me encanta y yo sé que a vosotros también. Así que, aquí ya os dejo el catálogo 11, que como os decía, es el que tenemos ahora mismo en vigor. En la contraportada tenemos una oferta súper buena de geles de baño, tenemos el esfoliante, el de piña y coco, el de oliva, y el de aceite de sésamo y magnolia, a 3 euros. Los de 250 mililitros, si no recuerdo mal. Sí, ¿vale? Así que están súper bien. Bien, vienen muchas cositas nuevas, así que si tenéis oportunidad de echarle un vistacito a lo que es el catálogo, pues genial. Podréis ver todo lo que viene, súper interesante. Y nada, con esto y poco más, nos vemos en el próximo vídeo del pedido de Oriflén. Nada, espero que os haya gustado, sé que ha sido cortito, pero bueno, os he traído algunos productillos que no había traído antes. Y nada, ya me comentaréis abajo qué os parece, si habéis utilizado alguno, vuestra opinión, lo que queráis. Bueno, si aún no estáis suscritos y es la primera vez que venís por aquí y os queréis quedar, os animo a que os suscribáis y activéis la campanita para que YouTube no se olvide de notificaros lo que vaya subiendo. Un like y nada, un besazo enorme y hasta el próximo. ¡Chao! ¡Chao!